Hola a todos, soy Ernesto y hoy les voy a enseñar cómo armo yo los cajones. Primero que nada vamos a hacer un canal en la parte de abajo de nuestro material que la parte superior del canal esté a 15 milímetros de la base. Esto con el fin de meter el fondo de nuestro cajón. El fondo es de 6 milímetros, así que vamos a ir haciendo la ranura 5 milímetros de profundidad, 6 milímetros de ancho. Para esto ya tengo la hoja de la sierra o el disco de la sierra a 5 milímetros de altura por fuera de la base y nuestra guía lateral la tenemos a 15 milímetros, pero ojo, 15 milímetros desde la parte externa de nuestro disco hasta la barra. Para armar nuestro cajón tenemos dos laterales, en mi caso yo los laterales los pongo con el tapacanto nada más en uno de los lados largos. Los cantos cortos los tengo descubiertos y en la frontera y trasera del cajón, ojo, es la frontera, no la tapa de enfrente. Estos cuatro van a armar el cajón. Aquí sí tengo el tapacantos en los costados, en la parte superior y en la parte de atrás. ¿Por qué hago así? Porque al momento de armarlo, esta parte va a ir tapada con nuestra tapa o frontera del cajón. Y los laterales van a ir así. Entonces mi tornillo lo pongo desde enfrente y al terminar el cajón y ponerle nuestra tapa, ya no se va a ver ningún tornillo por el costado. Ya que cortamos todas las piezas, aquí tenemos el canal, pero este canal es de 3 milímetros apenas. Entonces necesitamos hacer otro pegadito. Para ello vamos a ajustar nuestra guía lateral, pero ahora lo vamos a ajustar a 9 milímetros desde la parte interna del disco hacia la barra. Y con esto ya ajustamos los 6 milímetros. Ahí estamos ajustados, 9 milímetros desde la parte interna del disco hasta la barra lateral. Y continuamos, recuerden, ranura de 3 milímetros. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos una pieza que es la que utilizo para el fondo del cajón y queda justamente ahí. Listo, pues ya que tenemos todo nuestro material recortado, tenemos nuestro fondo de cajón que es el de 6 milímetros, para armarlo vamos a ocupar tornillos, en este caso como es material de 5 octavos o 15 milímetros, vamos a usar tornillos o pijas de una pulgada y media, nuestra broca vellanadora y la estrella de este video, las escuadras, prensas en escuadra para hacer unos ángulos a 90 grados perfectos, entonces que es lo que vamos a hacer, identificar cuáles son nuestros frentes, en mi caso estos son los frentes los más largos, frente y tras y estos dos son los laterales, recuerden que los laterales yo los pongo por la parte interna, entonces ponemos nuestra prensa de 90 grados, la mejor opción para tener siempre uniones en ángulo a 90 grados perfectas, ya que lo tenemos así, metemos nuestra broca vellanadora, nuestro tornillo de pulgada y media, ahora en la parte de abajo, en la parte delineamos, que quede correcto, volvemos a meter, y nuestra broca, ahí esta, listo, así como invistimos esta unión, nada mas hacemos la otra esquina del lado derecho y ahorita vamos por el otro lado derecho. listo, ya tenemos nuestro cajón armado de una manera fácil, rápida y sin batallar, si les gusta esto es lo que hago, sígueme para mas consejos y aviéntate a hacerlo a ver aguantame aguantame, bueno que onda Nico? que onda mi neto, pues en que quedamos, mejor deja en las escuadras de adorno y ponte a armar con pistola, ah que gusto, si, 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 ahorita lo reviso, corrijo todo el video y le damos por adelante, vale hasta luego, se cancela todo bueno ya que tenemos recortado, ranurado y canteado todo nuestro material, ahora si procedemos a armar nuestro cajón, comencemos, separo una parte larga y una parte corta, hago esto a un ladito, y como nos dice nuestro buen Nico, nuestro buen amigo Nico, recomienda hacerlo con pistola, pistola clavadora, clavo de 2 pulgadas, metemos, hacemos a un lado nuestras manitas y estos no retoñan eh, pausados, alineamos la parte de abajo, y uno mas, ya acabamos, volteamos, el que sigue, ahora va para arriba, el canal va por arriba, porque esta de cabeza, ponemos alineado en la orillita, quitamos los dedulces, alineamos la parte de abajo, ahí quedo, ahora agarramos, ahora verás, uno para canto, con nuestro fondo de cajón, va así, cállate el hocico, si va así, despacito para que no llore, ajá, ahí esta hasta adentro, ya quedo, levantamos los lados, ponemos la parte de atrás, en este caso, si tu fondo de cajón esta bien escuadrado, no vas a batallar nada, alineamos, clavamos, otro mas, ok, por ultimo, la otra esquina, y, ahí quedo, ya tenemos formado nuestro cajón, de manera fácil, rápida, y, sin escuadras, recuerden, si tu fondo de cajón esta bien cuadrado, al momento de que hiciste los cortes, tu cajón te tiene que quedar cuadrado, gracias Nico por el consejo, funciona fácil y rápido, aviéntate a hacerlo,